Pabilla desde su base operacional de Santander, adelante con el Strategic Command de la Segunda Guerra Mundial, la guerra por todo el mundo, en el que estamos jugando, como bien sabéis, con el bando Axix, con el bando de El Eje. Bien, estamos ahí, en plena ofensiva, hemos iniciado lo que se podría llamar el plan azul, para tratar de hacernos con el Cáucaso y Stalingrado, pero si os acordáis, el ejército soviético ha situado prácticamente todos sus refuerzos acorazados de T-34 en esa misma posición. Con lo cual, la cosa se va a poner difícil, ¿cierto? Es que tenemos al menos dos unidades de carros pesados en fabricación, que a ver cuándo llegan. En el Pacífico, estamos luchando ahí, en las Indias Orientales holandesas que habíamos tomado, pero habíamos tenido que mover una unidad de paracaidistas japoneses, porque nos habían atacado en la zona noroccidental de las Indias Orientales. También hemos conseguido poner, vamos, vamos a conseguir poner un general japonés en la península de Singapur, lo cual ayudará mucho en la toma de Singapur, sobre todo porque ya solo ha quedado con una unidad. En China las cosas van bien, aunque tal vez ahora el problema de suministros empieza a ser más evidente. Seguimos con nuestro plan de fortificar las Islas del Pacífico, pero con unidades de guarnición, la primera línea. La segunda línea ya la fortificaremos de otra vez, de otra manera. También nos han llegado con un evento, tres unidades anticarro que habrá que modernizar rápidamente, y este destructor que hay que colocar, las unidades de guarnición japonesas, pues las vamos colocando. Para que vayan saliendo hacia sus respectivos lugares. Muy bien, empecemos con los italianos. Pobrecitos míos, que están aquí más perdiditos. Mira que me caen bien, eh, y no los puedo salvar, cachis. Bueno. Sigamos con la flota, eh. Veamos hasta aquí. Y ahí. Ahí. Nos salimos de aquí. ¿Podemos llegar a las Canarias? No, no nos vemos. Nos vamos hasta Cabo Verde. Y ya está ahí. Vale, este lo queremos meter ya. Muy bien, venga, hay que ir recuperando, que tenemos muchas bajas en nuestra flota de submarinos. Por fin se consigue llegar a puerta. A este le han dado caña hasta decir basta, eh. Salte de aquí, majete. Salte de aquí. A ver si tiene suertita libras. A ver si tiene suertita libras. Bueno, creo que mis submarinos supervivientes ya están en puerto, eh. Bueno, sigamos con. Este ya por fin llega a sumarse. Y mejorando poco a poco. Ahora esta, venga. En este turno mejoramos esta unidad. Compras. Espera, pero dijimos italianos. Vamos a ir con los italianos. Muy bien. A ver, este para aquí. Este, agua ya. Fortificar. Un lado. Ese lado de ahí, venga tú. Ahí. Para acá. Para allá. Para acá. Bueno, poco a poco. Así. Como quien no quiere la cosa de gastar. Mira. Vamos a cambiarte de puerto. Así. Bien poquito, eh. Bien poquito, eh. Vamos a ver. Investigación italiana. Poco más. Puedo investigar con los italianos por hora, eh. ¿Podemos hacer una compra con Italia? ¿Podemos hacer una compra con Italia? Sí, armamento naval, yo creo, eh. Pues venga. Demos el primero de armamento naval. Vale, veamos fuerzas del eje. Vamos a ver. ¿Qué podemos comprar con Alemania? Podemos hacernos ya con otro tanque pesado. No dudamos. Lo compramos. Y ahora vamos a gastar aquí mucho. A ver. Serían 45. Pero ¿cuánto me saldría modernizarlo por ahora? Bueno, yo creo que por ahora no nos interesa. Porque en investigaciones con Alemania, en armas antitanque, cuando llegáis, sí. Bueno, pues acá vamos a ir modernizando. A ver. Vamos a recuperar este. Y ahí paramos. Sobre todo porque aquí van a hacer falta. Bueno, estos hay que traerlos al máximo. Venga. Veamos este ejército. Aquí. Aquí. Hay que liquidar esta unidad, acorazada. Se libra. Se libra. Por poco, pero se libra. No nos deja mover. Vamos a irnos. Qué penita, hombre. A ver. Este para aquí. Vale. Vale. Partisanos por aquí. Este y ese. Vale. 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 Muy bien, formamos a ella. Vale. Hay que ir a por este. Vamos a por él. Bueno, hemos dado fuerte. Venga, ya lo traemos a este que no alcanza. Lo traemos aquí. Vale. Venga. Avanzamos. Y ahí esperamos. Muy bien. Y ahí esperamos. Necesitamos un general alemán. Aquí. Urgentemente. Así que vamos a mover el que está en Vitex. Avonrudes. O Avonleaf. Avonrudes. Necesitamos urgentemente generales por aquí. Sobre todo porque ahí es donde vamos a enviar a más tropas. Vale. Venga. Presionamos. Sobre esa unidad. ¿Por qué hay tan mal abastecimiento aquí? Tenemos que meternos ahí para mejorar el abastecimiento. No queda otra. Vale. Veamos. Ah. No me acordaba de esta batalla de la flota. Venga. Empezamos por este. Y vamos a seguir destruyendo ese destructor. Vamos a utilizar cruceros. Vale. Este. Hay que se meta. Aquí. Este. Este que se meta. Este crucero. Acá. Vale. Ahí se ha librado. Vamos a evitar que huyan hacia allá. Vamos a impedir que huyan hacia allá. Y vamos a por el crucero. Con los sacos trazados. Venga. el Bixmar le da caña y el Tirpiz lo sentencia este aquí, ese ahí este aquí, perfecto establecer modo bombardeado ah, está lloviendo por toda esa parte nada y tú, pues como siempre gastamos un poquito en la armada ahora venga, vas a ponerte bien vale, este nos va a dar guerra, pero miras no llega, no llega porque es de tal, vale, a por este ven, con este vamos a ver si nos hacemos con Smolank buena defensa han tenido ya venga muy bien tomamos también esta base naval detallen con lo cual ahora este ya queda muy bien protegido ahí y este hasta lo puedo retirar vale, venga, este hay que aumentar un poco venga, vamos a ver si este cae de una vez a ver, partisanos estamos ahí cogiendo uno estamos ahí cogiendo el otro este va a cerrar ahí, no me gusta pero es lo que hay es Smolank cae objetivo de moral nacional bien, veamos, a ver vale, según lo que me han dicho puedo mover este de gómel e ir subiéndolo para aquí vale, entonces a ver, partisanos teóricamente con este aquí debería de valer lo voy a dejar ahí de hecho en vez de ahí podríamos arriesgar aquí y cerrarles la vía guerra férrea venga vamos a acercarnos aquí a la línea de batalla dos generales sobre Moscú un general sobre Leningrado y dos, cuatro bueno, cuatro porque aquí hay otros dos vale miramos los cazas están a tope bien yo creo que no sería mala idea ir moviendo eso hacia aquí para ver si conseguimos flanquear y llegar a Caluga llegaremos a Caluga bueno, al final nos ha sobrado aquí bastante veamos partisanos por esta zona aquí uno a ver o sea que si pongo aquí en medio con la teoría que me han dicho controlaría estos dos vale pues venga vamos a ver si lo hacemos este tiene que ponernos aquí y controlar a esos partisanos muy bien pues vamos a gastar entonces en traer esto pues mira ya lo tenemos este le podemos recuperar todavía no wow aquí va a haber que poner las dos piezas de artillería eh quietor no quería moverme aquí hay que poner las dos piezas de artillería pum pam y aquí un ejército que no hay un cuerpo abrirnos camino por aquí si se puede y Dios dirá pero por ahora Leningrado que suele ser un sitio complicado lo voy a dejar un poquito fuera veamos ese ese vamos a rimar este aquí no movemos la fuerza de estas unidades todavía y este pues ya que estamos vamos allá bueno no ha sido muy buena idea pero al menos hemos hecho algo nos queda ahí un poquito de dinero de nada que vamos a gastar en modernizar otra de estas unidades que tenemos por ahí por ejemplo por ejemplo esta por ejemplo por ejemplo esta y por ejemplo por ejemplo a ver si nos alcanza bueno no ha estado mal el turno nos vamos al pacífico nos vamos al pacífico venga a ver ponte la carretera venga no me digas que va a aguantar por uno hay que fastidiarse nos quedamos aquí quietitos por ahora vamos a mejorar transporte transporte uy pero bueno dónde ha aparecido este ay jesús mío ay jesús mío que vamos a perder aquí una muy valiosa unidad bueno pues ahí estas son las cosas que de vez en cuando ocurren veamos a ver esta unidad transporte y hay que llevarla para allá que se va y esta transporte para ahí que se queda cachis que rabia me ha dado de esta bueno librará o no librará esa será la cuestión venga esa ya a tope hora de modernizar nuestros submarinos submarino 1 submarino 2 virgen de la macarena ¿qué pasa? ¿no puedo llegar ahí? oye ¿ahora esto es mío? ¿por qué no puedo llegar? porque está lloviendo David no puede llegar porque está lloviendo pues venga vamos para allá este ejército lo vamos a dejar todavía por ahí aquí hay que tratar de defender aquí ¿tú por dónde apareció un puñetero crucero enemigo? este recuperamos uno perdón vamos recuperando uno poco a poco hay que modernizar aviones de largo rango venga a la base naval de Saigón muy bien aquí en bombardeo sobre Agana sobre Wan con esos dos acorazados perfecto muy bien vale 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 tú aquí bueno y aquí hay que esperar porque ahora toca gastar dinero en China vamos a gastarlo todo en ti de tal manera que tú ahora te mueves aquí las pifias bueno vamos allá eliminamos esa unidad uy uy que fallo han tenido uy que fallo han tenido que me han dado Chenju no me gusta pero vamos allá vale venga vale por nuestros aviatadores muy bien arriesgamos ese cuerpo y tomamos chukín a ver ah que no nos llega para tomar chukín ah que no nos llega para tomar chukín joder que mal vamos a traer este refuerzo por si acaso que mal que no nos ha llegado para tomar chukín ojo que rabia la verdad es que necesitamos un general ahí urgentemente no me mola moverte hasta aquí pero es que necesito un general ahí buah 32 que va que va que va que va que va calma calma amigo mío vamos allá ok Vale, venga. Fortificación de combate destruida. Vale, quédate por aquí. Vale, 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 vale. Venga, aquí este cuerpo simplemente está cerrando el paso Xinjiang. Bueno, 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 bueno. No tomaba yo con tomar Chenhu y Chungking. Ha quedado a nada, ¿eh? ¡Cachis! Voy a quitarme de ahí por si acaso. Ojo, era para arriesgar si entrase. Era para arriesgar si hubiese entrado, si tuviese paracas o algo por estilo. Bueno, he hecho todo esto y no podiendo comprar, yo creo que sí que vamos a mover este. Porque aquí necesitamos un general. ¡Hombre, es que esto ahora cambia mogollón! Uno va a estar aquí y el otro en Mulmain, hasta que tomemos Rangún. Muy bien. Muy bien, muy bien. A pesar del susto que hemos llevado, yo creo que la campaña del Pacífico acaba de tomar un cariz interesante. Por curiosidad, ¿cuántas unidades de Japón puedo comprar de guarnición todavía? Creo que una. Bueno. Pero Nanking... Tailandia no tiene Nanking, tiene guarniciones, sí. Tailandia tiene cuerpos. Y un cuartel general. ¿Qué nos podremos hacer con él según avance la guerra, eh? Vale, 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 vale. Vale, esto ha estado interesante. Esto ha estado interesante tanto en el este como en el oeste. Buah. A las puertas de Stalingrado, a las puertas de Moscú. Impresionante, está impresionante. Bueno, vamos a ver cómo reaccionan. La captura de Smolens aumenta la moral del eje. Vale. Actividad Partizana Manchuria. Esa no nos hace daño. Bueno, nos hace daño de PPMs. Completamos una fortificación ahí. Ok. Vale. Tanques avanzados. Nivel 3. Muy bien. Logística al 52. Tecnología de producción al 3. Qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, el cacharrito esto de los de los antitanques. Japón llega a 400. Y 170 para Italia. Que ahora ya no tiene que seguir pagando aquellas unidades que había comprado. Bueno, veamos qué hacen los aliados. Metenlos a un ejército de élite. Hijo, qué pena. Porque ahora para tirar abajo a ese ejército de élite va a ser la repera. Hombre, hombre. Hombre. Ahí se ha pasado, ¿eh? Se ha pasado, ¿eh? Manda narices que ese submarino vaya a ser el rey sin corona del Báltico. Me da a mí que van a tener que recomponer mucho los rusos, los soviéticos. Mira cómo salen de Krasnoshar. Pero, vamos. Se van de ahí. A gran velocidad. Han visto las orejas al lobo. ¡Gracias! 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 Nuestros cazas de la Lumbace salen a defender. Y en 30 aéreos y cazas le hacen daño al enemigo. Los cazas interceptores finlandeses salen. Escolta rusa. Daños, daños. Bien. Nos localizaron. Aquí han tenido que traer a esta aviación ya. A mayor gloria, eh. La verdad es que los italianos han aguantado aquí en África del Sur hasta mayo del... Ah, sabía que iban a ir a por ese. Bien, por la defensa finlandesa. Muy bien. La verdad es que los italianos han aguantado aquí en África del Sur hasta mayo del Sur hasta mayo del Sur. Ahí llegan ya las fuerzas británicas de la India. Esos son los de Katanga. Y la presencia de ese general que será la decisiva, la general ese sudafricano. Pero bueno, a ver si aguantan... Mayokumi, a ver si aguantan hasta septiembre. Es un ejército, no lo vamos a poder atacar, pero queda bloqueado por nuestro cuerpo. Sufre desgastes de cuerpo soviético. Se desplegan fuerzas estadounidenses en Samoa. Quiero recordar que es un carro de combate. Sigue reforzando las afueras de Stalingrado. Vale. Muy bien. Nuestros riders desorganizan algo. Bueno, hemos tomado a Smolengs. Estamos a las puertas de Moscú. A las puertas de Moscú y a las puertas de Stalingrado. Estamos a las puertas de Moscú y a las puertas de Stalingrado. Y aquí intentaremos coger a estos ejércitos y barrerlos. A este cuerpo, a este ejército y a esta unidad de carros. Y después intentaremos bajar hacia allá. Tenemos a estas que pueden venir por aquí. Tenemos a este que se puede ir por allá. Vale, 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 vale. A Sebastopol sí que vamos a enviar una unidad de policías, pues acaso. Y a esta, ¿sabes cuánto cuesta modernizarlas? Pum, pum. Y si pongo esto, guau, un 90. En compras puedo hacer, ya solo puedo hacer carros ligeros, carros de estos. A lo mejor ya es el momento de traer a Von Mustaine. Tenemos a Von Bock, a Von Leff y a Von Kulcher. Y aquí tenemos a Rudest, Rommel, anda narices, Rommel avanzando sobre Stalingrado. Impresionante si esta unidad se va a ir a tomar por saco, seguro. Incluso puede que las dos sean. Porque además podemos empezar con aviación. Bien, pues nada, espero que os esté gustando este turno. Ha sido francamente muy interesante. Porque acordaros que aquí también hemos avanzado. Aquí hemos estado uní de tomar esto. Puede que lo hagamos, puede que lo hagamos todavía. Sobre todo porque ya vamos llevando estas. Uh, mira, 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 mira. Que les vamos a cortar esta carretera. Esta no la voy a mover por ahora. Esa se va a quedar ahí quietita. Este general es el que tendríamos que empezar a mover ya un poco más hacia adelante. Bueno, está emocionante esto, eh. Está muy... Uh, si le podemos hacer hasta daño. Pues le haremos daño, le haremos daño, eh. Pues nada, pero todo esto será en el próximo capítulo. Espero que os esté gustando mucho, que estéis disfrutando tanto como yo. Si es así, no olvidéis de darle al like. Si no estáis suscritos, podéis suscribiros al canal y activar la campanita para que os avise de los nuevos vídeos. Sin más, se despide, Pavía, desde Cantabria. ¡Suscríbete al canal!